Estamos con información de carácter nacional e internacional de último minuto. Usted recordará que hemos estado anunciando que esta mañana en la corte de Estados Unidos, en la corte de Miami, específicamente Mario Estrada, pues sería recibido para tener una audiencia en este caso, en el caso de Mario Estrada. Pues según información de último minuto, se da a conocer que el caso se traslada de una corte de Miami a una corte de Nueva York. Nuestro equipo, por supuesto, que ha estado investigando y nuestro compañero José Pernalete de La Voz de América, pues está en este punto, en este sector, desde la corte de Miami para poder tener todos los datos. Nos enlazamos contigo, José. Muy buenos días hasta Miami. Cuéntanos los detalles, lo que sucedió esta mañana. Así es, se trató de una audiencia muy rápida. en la que, en conjunto con otros procesados por juicio federal, se presentó este candidato presidencial guatemalteco ante la instancia federal, acá en el Circuito Judicial del Sur de Florida. Allí, de inmediato, se le expuso la moción a petición de la defensa, en este caso, de trasladar también, lo más pronto posible, el caso a Nueva York, debido a que la investigación está concentrando. En este caso, la jueza le informó a Estrada cuál era el siguiente paso y se instruyó al cuerpo de Marshall precisamente para que en esta semana o en la próxima semana se haga el traslado, tanto de Estrada como de González, su acompañante, quien también fue arrestado por parte de agentes federales de la DEA al momento, en que se realizaba esta investigación por conspiración para traficar cocaína en Estados Unidos, así como también se investiga un fuerte nexo con el cartel de Sinaloa y el financiamiento político de su campaña. José, muchas gracias. Estaremos en enlace más adelante contigo en las distintas emisiones. Ha sido José Pernalete desde el sur de la Florida, donde se ha dado a conocer precisamente qué es lo que está pasando en estos momentos con Mario Estrada. Continúa como candidato presidencial de Guatemala. Su caso se traslada hacia una corte de Nueva York y precisamente ahí tendremos todos los datos. Estaremos dándole, por supuesto, todo el seguimiento en Telediario. Compañeros. De esta manera, entonces, estamos concluyendo esta primera emisión informativa, por supuesto, con el compromiso de encontrarnos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana, Andrea.